¿Y si no? No quise asustarte. Gran cirugía la de hoy. Gracias. Descansa. Igual. Espero que te sientas mejor. Me siento bien. Sí, claro. ¿Qué dijiste? Nada. Olvídalo. ¿Qué dijiste? Convertiste ese quirófano en un campo minado. Todos lo sintieron. Sí. Es decir, entiendo que estés molesta. Yo también lo estaría. Ella era su hermana, ¿cierto? ¿Quién? De tu esposo muerto. No hables de mi esposo. Amelia Shepard es su hermana. Tuviste algo grande con él. Ahora él se ha ido y ella está aquí. Y ella tiene todo lo bueno, ¿cierto? Con Hunt, precisamente. Todos los demás están felices por eso y tú solo tienes deseos de... acabarla a golpes. ¿Me acerco? Entiendo por qué Owen te odia. Oye, trato de ser amable, de ser empático. Perdimos a alguien. No significa que seamos del mismo club. Eso es malvado. ¿Y? No seas así. ¿Debo ser como tú? Calmado y tranquilo. No hay nadie que te pueda afectar. Muchos lo han hecho. ¿Quién, Owen? No tienes por qué mencionarlo. Tú mencionaste a mi esposo muerto. Para ser amable. No seas amable. No seas malvada. Yo hago lo que quiero. Pues también yo. También yo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuándo sabemos que hemos dejado algo a un lado? ¿Cuándo es seguro seguir adelante? Tal vez jamás lo sepamos. Tal vez solo hay que... hacer la prueba. Tenemos que saber qué se siente. ¿Es tu base? No hable. Y si se siente bien. Pero en verdad bien. Pues ya qué. Sigamos adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!